Este es 100 600 60 70 No, este es el Este es el Ah, mirá Estos son 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 Que trabajo Hay que tener mucha paciencia Hay que tener Pero chiquito ¿Verdad? Chiquito Sin menos Es 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 Paciencia y buen pulso Jajaja 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 ¿Y cuánto tiempo te toma hacer ponerle un metro de hilo? Un metro ¿O cómo haces? ¿Haces hasta que llenes todo? En dos días En dos días En dos días En dos días llenas todo el... Wow ¿Y qué tan grande queda? Queda bien grande Un poquito más grande de ese Ah, wow Ah Ah Ya no da más Ah Mira Mi mamá ¿Qué es lo que hace? Ah Solamente Ser billetita Lo que hizo en la URT Yo le... Yo le... Yo le digo a Natalia... Ven a pasar... Que haya... Que haya... Que haya... Que haya... Un cuantos días... Un tiempo... Exactamente Para estas tres joyas... Que... 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 Si... Que... 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 Qué... F i